realmente crítica, alarmante, en donde quizás como una de las primeras y rapidísimas conclusiones se ha militarizado el liderazgo sobre la fuerza pública, antes lo que era la competencia de la policía ha sido asumido primordialmente por las fuerzas armadas, tenemos un toque de queda de las 11 de la noche en todo el territorio nacional, la gente no puede circular luego de esa hora y críticamente algo muy importante, apenas dos días después de este suceso, el día jueves se aprobó en la corte constitucional un tratado internacional entre Ecuador y los Estados Unidos que plantea la inmunidad, la presencia militar con tropas estadounidenses y contratistas estadounidenses en territorio ecuatoriano, con libertad de operación, libertad de uso del espectro radioeléctrico y sin ninguna obligación de notificación o permiso previo del estado ecuatoriano, esto es el equivalente a una invasión y esto es lo primerísimo que se terminó aprobando apenas horas después de que se haya declarado el conflicto armado interno decretado así por el presidente de la Boa. Este tema último que acabo de mencionar es el que menos está mencionando en la prensa, nadie habla de esto, muy pocos, quizás algunos académicos, algunos estudiosos de la geopolítica, pero en realidad quizás esto es lo que más consecuencias profundas tenga en la situación de nuestro país. Ese es un acuerdo que había estado siendo negociado por el gobierno de Guillermo Lazo entre septiembre y octubre del año pasado. En octubre finalmente fue firmado con el embajador de los Estados Unidos y ahora pues se aprovechó el momento para que tenga un proceso de aprobación rápida expedita en la Corte Constitucional ecuatoriana. Finalmente estos tratados demoran mucho en ser analizados y ahora lo hicieron en pocos días. La decisión fue de seis a tres, una mayoría dentro de la Corte aprobó el tratado y entiendo esto todavía la Corte no ha publicado, no ha oficializado la aprobación, es decir, la decisión ya se tomó pero tienen temor de publicarla tan al apuro en la página web institucional, pero al parecer inclusive la Corte decide o sentencia que no pase por la Asamblea Nacional por el riesgo que implicaría que en la Asamblea Nacional dicho acuerdo no se apruebe. Así que se van a saltar la Asamblea Nacional, imagínense un acuerdo militar de esta envergadura y obviamente esto tiene implicaciones profundas para nuestro país. Quizás el momento claro está está muy bien respaldado por el shock, el trauma colectivo que está viviendo la sociedad ecuatoriana en donde pues todo el contexto hace que sea muy difícil que pues haya una mayoría que se oponga la presencia de fuerzas armadas extranjeras en territorio ecuatoriano, ya que pues el discurso dominante en este escenario y ante tal trauma colectivo dicen no que vengan los gringos a meter bala y digamos estamos viviendo un momento de surgimiento de pensamiento fascista en el Ecuador proimperialista y claro se vuelve extremadamente difícil oponerse a esto, pero a pesar de aquello se han opuesto tres de los nueve jueces de la corte, de los mismos nombrados por pues gobernantes pro e imperialistas como fueron Moreno y Lazo para que veamos el grado de la implicación de esto y además han decidido saltarse a la Asamblea Nacional, a nuestro cuerpo legislativo por temor a que pueda haber oposición ahí. Entonces sí es una situación preocupante, crítica grave y obviamente puede tener implicaciones mucho más profundas. ¿Por qué? Porque quienes hemos estudiado la realidad de América Latina sabemos que si bien pueden haber objetivos legítimos de luchar a favor de la seguridad ciudadana de la gente, inclusive de movilizar a las fuerzas armadas en escenarios tan críticos como los que significó la cooptación de la policía nacional por parte de fuerzas organizadas vinculadas al crimen organizado, hay quienes creemos que esto se debe resolver en plena soberanía y no apelando a los Estados Unidos ni a las tropas estadounidenses. Una cosa es que colaboren con inteligencia, con información, otra cosa es que vengan sus tropas. Y lo único que puede derivarse de esto, que creo que coincidirían muchos críticos dentro de los mismos Estados Unidos, es luego una geopolitización de este hecho, en donde la propia presencia militar estadounidense termine dando más legitimidad a quienes se opongan a los soldados gringos, en este caso bandas de crimen organizado, y se nos vuelva un disparate, un conflicto con tintes geopolíticos no previstos en esta dimensión inicial. Y quien tiene más que perder en esta situación son justamente las fuerzas antiimperialistas, la izquierda, que sufrirá la violencia política derivada de estos escenarios. Entonces, es muy preocupante que se quiera aprovechar este momento para meter a las tropas estadounidenses en este escenario. Espero que este acuerdo no llegue más allá de aquello que el presidente Daniel Loboá no lo ratifique, que decida avanzar con plena soberanía del Estado ecuatoriano para resolver este asunto, que no implique la presencia de tropas estadounidenses ni sus contratistas en territorio ecuatoriano, y que inclusive, si es que hay tal sumisión por parte del presidente Novoa y su gobierno, que sean, pues en este caso, las fuerzas razonables, pensantes, que puedan hacer un cálculo de mediano plazo dentro de los mismos Estados Unidos, que se opongan a desplegar las fuerzas armadas y militares a territorio ecuatoriano. Es mucho pedir, yo sé, pues es algo de lo que nos queda en estos momentos todavía.